de la pandemia. Llegamos al viernes y muchos tendrán un fin de semana prácticamente como lo han tenido los últimos seis meses, en donde la convivencia está más fuerte o más endeble que nunca. Y ya que estamos en temas de socialización, me gustaría terminar la jornada con el tema de los castigos corporales a los infantes que tanta polémica causó. Hay quienes creen que es una medida necesaria, pero también hay padres que opinan que mientras sean ellos los responsables de sus hijos, la educación y corrección queda completamente a su cargo y responsabilidad. Pero bueno, en términos legales, ¿en dónde estamos parados con la nueva reforma? Los cambios a la Ley General de Niños y Adolescentes y al Código Civil a la letra dice, queda prohibido que la madre, padre o cualquier persona en la familia utilice el castigo corporal o cualquier tipo de trato o castigo humillante como forma de corrección o disciplina de niños o adolescentes. Es decir, el uso intencional de la fuerza física, moral o de cualquier acto que busque provocar dolor, molestia o humillación que atente contra la integridad física, psíquica y emocional. Esto en un país que a decir de la UNICEF prevalece el castigo corporal y humillante como forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, en donde cuatro de cada diez infantes han sufrido violencia física o psicológica durante la pandemia y seis de cada diez pequeños de entre uno y catorce años normalizan el castigo corporal o psicológico en sus hogares. Pero también en un país donde se respeta menos la ley, en donde las acciones de civilidad brillan por su ausencia, con personas que creen que un reglamento establecido viola sus garantías y libertades de hacer lo que se les venga en gana y confunden derechos humanos con equilibrios que hacen funcional a una sociedad. ¿Qué pasa por la mente de un Lord o una Lady que creen que pueden transgredir la ley? En donde estuvo la falla de corrección de las personas que se rigen por su santa voluntad. Esto no significa que la letra con sangre entra, pero también nos deja un par de alertas que ante una generación de cristal, la frustración y la prohibición de un abuso no debe interpretarse por alguna de las partes como un libertinaje total. Y es que si la calle enseña, entonces hoy nuestros niños creerán que cerrar carreteras es una forma de negociar, que agredir por una pizza es libertad, o que desprestigiar al otro y tratarlo como enemigo por persona diferente es la mejor manera de actuar. Ojalá pasemos del autoritarismo al marcaje de límites, educando para vivir en una sociedad en donde las normas, reglas y comportamientos no estén peleados con las ganas de progresar. Paco, estamos en una generación en donde tampoco no les puedes decir nada porque se ofenden, pero estamos viendo los resultados de también una generación en donde no acepta reglas, no acepta órdenes y hasta el mismo cubrebocas lo empieza a poner en. A mí me parece que además de todo es totalmente equivocado lo que estamos viendo, porque una cosa, yo entiendo que por supuesto hay mucha violencia en contra de los niños, lo hemos visto, el caso de niños que son verdaderamente agredidos de forma muy terrible, por supuesto, pero creo que para eso está la legislación. O sea, una cosa es el derecho de corrección que pueden tener los padres y otra cosa es causarle una lesión a un niño. Eso está en el código penal. Una cosa es verdaderamente causarle daño y una lesión y finalmente eso está en el código penal. O sea, no tendrías que decir no le peguen a sus hijos, no es una cuestión, me parece, bueno, ya en nuestra época ya me imagino, ¿no? ¿Cómo no? Ridícula, pero que sí sea el camino para empezar a ordenar una generación y después no hagan santa voluntad. Pues sí, ¿qué te dijo? Gracias, Quique.